¡Sey! Muy buenas gente de YouTube, acá vemos un nuevo video y para declararles voy a traer un nuevo tutorial para todos ustedes y bueno amigos Bueno amigos, ¿qué tal? Este hermoso fondo de Fortnite, amigos Este es el anterior, el anterior tutorial que les subí, el anterior video que... Bueno, pues el anterior video es para que lo vayan a ver porque fue un gran tutorial, es una gran, fue una gran... Por si quieren tener fondos de Fortnite y pues de cualquier otra cosa Pero bueno amigos, hoy les vengo a enseñar a cómo mejorar su conexión de Xbox One Ay amigos, hoy les sigo que vengo a traer un método, un método un poco que incluso... A ver, es un método muy pero muy bueno y les va a ayudar demasiado, va a prevenir el agua Incluso cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que en YouTube, pues el video se les queda como cargando Y se sigue cargando y esto y otro y se empieza a trabar el video y este y otro Pues amigos, con esta solución que les vengo a traer, no les va a pasar nada Lo ya mencionado amigos Y pues bueno amigos, nuevamente cabe recalcar que este método es un método de cable O sea, es conectando tu internet, tu modem a tu Xbox One amigos O sea, sé que muchos ya lo saben y eso O sea, parece gente que ya lo sabe, pues ya se puede ir retirando del video y eso Pero a los que no, les vengo a enseñar Bueno, pues sí, técnicamente sí Pues, bueno amigos, este cable es el... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para enseñarnos dos y ahorita nos vemos Amigos, amigos, aquí está el cable amigos, aquí es este amigos Aquí Y aquí, pues este me lo prestó un amigo, pero no sabía que me lo va a quedar Pero no pasa nada, así que Aquí está el cable amigos, que tienen que... Realmente no les cuesta mucho A ver, aquí se los voy a mostrar de cómo... Aquí está el modem Este es épico amigos, este es épico, entonces lo vamos a ver Y aquí está conectado al modem amigos Y aquí lo conectas a la Xbox One amigos Aquí está la Xbox One Que mucha gente me ha dicho que la limpie y eso, pero ya Ya la voy a limpiar amigos, ya la voy a limpiar ¿Por qué? Porque siempre me están diciendo que limpia la consola y eso, pero no pasa nada amigos No pasa nada, así que Esto realmente ayuda mucho a la conexión amigos Tener el cable ese amarillo Realmente no les cuesta ni siquiera ni 50 pesos, amigos Ni 50, es muy, pero muy barato el cable Lo pueden conseguir en... Pues yo pienso que lo pueden conseguir así en las... Pues yo luego... ¿Cómo se llama? En las de estas de los... Donde están los celulares, ahí venden muchos cables Y yo pienso que ahí también hay que tener Esa es una idea mía, pero pues Si quieren ir algo más acá, pues Nada más van a... Pues donde vengan... Donde vendan las consolas y eso Y pues ahí preguntan por el cable El cable amarillo Que siempre te viene en el modem Pero ojo amigos Yo puse el modem Mi primer modem en el 2013 Y si me vino con el cable amarillo Más que ese cable amarillo Se me descompuso Y cuando volví a actualizar Cuando me cambiaron el modem Porque ya era muy viejo Era del 2013 El... No me vino con el cable Y dije No me vino con el cable amarillo Que es con el que conectas el modem A la consola O... O sea cualquier otro dispositivo ¿No? Y... Y eso No... No se me incluyó Y ese pues me lo prestó un amigo acá Y pues... Así les pude traer este pequeño tutorial Que como que es muy económico el cable Más que pues... La mente me va mucha flojera comprarlo Pero pues no pasa nada ¿No? Así que amigos Eh... Uff amigos ¿Cuántas palabras en un segundo? O sea... Incluso les iba a mostrar este papel Amigos Este papel es épico amigos Cuando yo iba iniciando En mis inicios de YouTube Yo... Subía gameplays Con la... Con la 360 Amigos No sé Si ustedes ven mis primeros gameplays Van a ser con la Xbox 360 Porque grababa con el celular Y eso Bueno aún sigo grabando con el celular No voy a mentirme Sigo siendo humilde Pero... Grababa con la 360 Y cuando me compré la One Hice incluso el unboxing de la Xbox One O sea... Si pueden ver este video Este video vale oro para mi amigos Porque fue el mismo día Que compré la consola de la Xbox One Y aún sigo teniendo amigos El papel El papel donde compré La consola me costó 3500 Ahí pueden ver 3500 Y fue el 11 de marzo del 2019 Amigos O sea... Esto es épico amigos Este papel vale oro para mi amigos Igual... Si ustedes cuando compraron Su consola tienen el papelito O así O un video O una foto Cuando la compraron Y hasta ahorita Ya ha pasado mucho tiempo Y esto Esto ya vale oro amigos Porque ya pasó más de un año De que compré La Xbox One Y esto es un gran Pero un gran logro para mi Ya que yo junté Y eso Así que... Pues bueno amigos Yo quiero agradecerles Esta gran tutorial Esto fue una pequeña anécdota Nomás Porque pues... Aún me acuerdo Cuando subí este video Incluso ahí sigue el video Si ustedes pueden ver Mis primeros videos Ahí va a ser el video Del unboxing de la Xbox One Así que pues bueno amigos Como quieran Muchísimas gracias Por ver este video Este es un gran método Para mejorar la conexión Y nos vemos En la próxima Bye 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 Bye